Música ¿Está grabando? Hola, es una vieja amiga, conocida Nosotros, el mundo pesquero artesanal, la estima mucho Siente por todo lo que ha hecho por los pescadores artesanales Y en realidad, la reunión toda por objeto un poco contable La preocupación de ella de saber cómo está el sector pesquero artesanal Sobre todo en la octava región, respecto a la salida y anchoveta Y también por parte nuestra, indicarle que necesitamos En el próximo gobierno de la Presidenta Bachelet Si ella gana, ¿cierto? Poder hacer diferencia en la entrega de recursos a los pescadores artesanales ¿En qué sentido? Me refiero a que hay organizaciones como las nuestras Hay muchas en el país que están trabajando en el tema de comercialización Por lo tanto, necesitan un trato distinto en cuanto a los recursos Que se asignan a la pesca artesanal para ese objetivo No podemos seguir viviendo del proyectito, de la sede social, de la chinguchina pequeña Necesitamos líneas directas para apoyo a los pescadores artesanales Y también necesitamos un fondo de garantía, ¿cierto? Para los pescadores artesanales que puedan comercializar Porque lamentablemente, las políticas actuales, ¿cierto? No reflejan eso O sea, empresas como nosotros, que son pequeñas y que están dedicadas a la comercialización Necesitan una espalda económica muy amplia y nosotros no la tenemos Por lo tanto, ahí necesitamos un fondo de garantía Que permita que los pescadores artesanales podamos desarrollar la comercialización de nuestros productos ¡Gracias! ¡Gracias!